Ya está amaneciendo el día de tu santo, las aves del capo te escuchan cantar. La guía de la gloria vestida de blanco, rodeando el balcón cuando fueron a estar. La guía de rojo, el boyaje del oriente, en unos momentos veremos el sol. Deseamos que llamo el feliz para siempre, que toda en tu vida sea dicha y amor. Los coros del cielo quisiera traer, para despejar este día tan feliz. Poner una nube y alfombra a tu piel, y hacer de la luna collar para ti. Y este tipo de putas se abocaron al más bendigo. Homero. Se ven en los campos brillar en las flores, la gota carbón más roció que cayó. Porra de la piel lo quisieron. Se mejan cristales de muchos colores, la gloria del suño y vino cantor. Porra de la piel lo quisieron la piel, ¿eh? Reciben tu día, mañanitas de amor, y blancas quirnalas de nardos en flor. Levántate y ve la nalidad del sol, y mira las nubes vestirte alrededor. Fuera el guapu, pero me catar el hijo. Los coros del cielo quisiera traer, para despejar este día tan feliz. Poner una nube y alfombra a tu piel, y hacer de la luna un collar para ti. Fija, fija, fija El hijo de puta sabe, fija